Estamos en la frontera con el norte de Gaza, donde la organización israelí-palestina Standing Together lidera una marcha contra la invasión israelí en Gaza por la devolución de los rehenes y contra la reocupación del enclave. Con ese objetivo, hasta aquí han llegado decenas de manifestantes de áreas como Haifa, Tel Aviv, Jerusalén o Beersheba. Solo la paz nos traerá seguridad y acabar con la guerra en Gaza y la ocupación en Cisjordania. Ese es el camino para conseguir una vida normal y segura, en la que todos seamos iguales, independientes y libres. Esta postura es minoritaria en Israel, donde las encuestas muestran un apoyo férreo a la guerra y, de hecho, entre los vehículos que pasan por aquí hay gritos en contra y a favor de esta marcha. Y es que a pocos kilómetros también hoy hay movimientos de colonos que marchan con el deseo de volver a instalar asentamientos en Gaza 19 años después de su retirada. Es un síntoma de estas divisiones que atraviesan a la sociedad israelí, que pone en cuestión su moral y su futuro. Escuchamos que había un grupo de extrema derecha que llama a volver a poner asentamientos en Gaza. Por eso era importante para mí venir hoy a esta marcha, para decir, ni se les ocurra pensar en reocupar Gaza. Es ridículo. Sería el fin del mundo. La gente de Gaza tiene derecho a vivir bien como los israelíes y es hora que nuestros líderes cambien la forma de pensar y empezar a hablar de paz entre nosotros. Lo que necesitamos es un gobierno diferente, un acercamiento distinto. Tenemos que hacer la paz, no ampliar la guerra. La paz se hace con los enemigos, no con los amigos. Mientras esta disputa y debate se da en las calles, al otro lado de la frontera, pues estamos muy cerca. Los civiles palestinos no tienen esa capacidad de decisión sobre su futuro. Mientras tanto, están sufriendo los ataques israelíes que continúan y se han intensificado, especialmente en la zona de Nuseirat y Rafa, donde se teme esa invasión a gran escala.